La semana pasada el gobierno presentó la nueva Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa, un proyecto que busca regular la planificación y también el financiamiento de las Fuerzas Armadas en Chile. La iniciativa fue criticada por el presidente del Senado, Camilo Escalona, quien cree que no es una buena idea involucrar a las instituciones de la defensa en materias de seguridad interna del país. Para ahondar en este tema vamos a conversar con el diputado de la Democracia Cristiana, Ricardo Rincón. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros este fin de semana. Gracias a ti, Sebastián. Diputado, usted también está en la línea opositora, en la misma línea de Camilo Escalona. ¿Por qué se oponen a este proyecto, a esta idea de fondo? A la estrategia como estrategia no, porque la estrategia es parte de la propia ley o proyecto de ley, Sebastián, en realidad que estamos tramitando en la Cámara de Diputados y que acaba de pasar al Senado, respecto al nuevo sistema de financiamiento de la defensa. Pero el nuevo sistema que dice que usted tiene que tener una Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa para definir sus capacidades estratégicas. Es decir, para decir qué defensa necesito y en función de eso, qué es lo que yo requiero como sistemas de defensa. Lo primero, por lo tanto, es la estrategia. Y después veamos los montos. Acá se hizo todo al revés, el financiamiento. Se pusieron montos altísimos, el doble de lo que ya establece la ley actual, que se está derogando, que son más o menos 325 millones de dólares, se llevó a prácticamente el doble sin tener una estrategia. Y ahora, cuando estamos en proceso de tramitación a ciegas, se presenta una estrategia que aborda temas que no son propios ni competencias de las Fuerzas Armadas. No olvidemos que el rol está en la Constitución. ¿Cuáles temas son esos los que se están abordando? No tenemos el documento, pero lo que se ha esbozado en la presentación oficial que se ha hecho por parte del Presidente de la República y el Ministro Allaman son temas como narcotráfico, trata de personas, es decir, temas propios de la seguridad interna del país y no propios de la defensa o de la seguridad exterior, que son los temas que la Constitución asigna expresamente a las Fuerzas Armadas. Nosotros no tenemos ningún problema en discutir los temas, pero a ver, si la Constitución establece una cosa, ¿cuál es el sentido de, en la estrategia, señalar otra? Es el primer cuestionamiento. No se olvide que se ha dicho incluso que se quiere hacer una reforma institucional y que se modifique el Consejo de Seguridad Nacional, etc. Son todos temas propios de la Constitución. No es un tema que pueda ser zanjado en una estrategia que es un documento de consulta, no vinculante a ambas comisiones de defensa del Congreso. Ojo, a ambas comisiones de defensa que ni siquiera fueron invitadas, ni siquiera fueron invitadas a esta presentación. ¿Usted cree que se debe abordar esta discusión de una manera un poco más amplia, cambiar el foco, digamos, que se está planteando en esta estrategia, o es un tema de los tiempos en que se discute la ley de financiamiento y luego la... Las dos cosas. Primero los tiempos, porque igual que una persona que quiere comprarse algo, no va al banco a buscar la plata y después sale a comprar. Primero define qué es lo que quiere comprar y después ve cuánto necesita para eso. Es una mínima lógica. Entonces nosotros decíamos, bueno, tengamos una estrategia, a lo menos modelemos una estrategia porque la propia ley, el propio proyecto de ley del Ejecutivo dice que tiene que consultar a las comisiones de defensa de ambas cámaras y después veamos cuántos recursos necesitamos. No se ha hecho así, eso es un error, además es un error conceptual. Pero cuando se coloca la estrategia, se colocan temas que no corresponden. Entonces ya vamos a un tema de fondo, ya no solo de momentos o timing de discusión. ¿Por qué? Porque se colocan temas que no están en la constitución asignada a las Fuerzas Armadas y fíjense que el propio ministro Alamán siendo senador hace muy poquitito, él mismo y su sector aprobó la separación total entre defensa e interior. Con un nuevo ministerio del interior, un ministerio del interior y seguridad pública, pasando la PDI, Carabineros de Defensa, a interior y estableciendo claramente esta separación a nivel constitucional, a nivel orgánico, a nivel ministerial y por lo tanto reforzando y clarificando las instituciones. Y no obstante ello, ahora se dice, mire, estos temas tienen que ser parte de la estrategia porque hay nuevas amenazas. Y el tema del narcotráfico, del orden interno, de la trata de personas, no son temas propios de la defensa. Ahora, en el oficialismo, algunos diputados, senadores también han dicho que este es un avance, que es una modernización, en el fondo, de las atribuciones y de las competencias que le corresponden a las Fuerzas Armadas. Como una estrategia de seguridad permanente, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo entiendo cualquier proceso de modernización con estricto apego, sujeción y respeto a la Constitución y las leyes que por lo demás todos hemos jurado respetar y además hacer cumplir. Y por lo tanto, si un Ejecutivo, sea cual sea el Gobierno, me presenta funciones que no son propias en el marco constitucional que todos nos hemos dado, yo tengo que decirlo públicamente porque no corresponde simplemente. Y si se pretende hacer un proceso de modernización, bueno, hágase ese proceso de modernización con respeto a la Constitución. Si hay que modificar la Constitución, ¿qué más da? Si la hemos modificado 10.000 veces, ¿cuál es el problema? Ahora, yo tengo un tema de fondo en ello y por eso digo, la Constitución está para respetarla y no para andar poniendo estrategias que no dicen relación con la misión, rol y funciones que la propia Constitución le reconoce a las Fuerzas Armadas y que por lo demás han sido validadas en una reforma reciente donde hemos hecho esta separación total, absoluta, categórica, clarita y el propio ministro siendo senador de la República la aprobó. Entonces, nadie entiende nada. Ahora, usted, diputado, ¿dónde cree que debería estar el foco puesto en esta nueva estrategia si es que es necesaria de partida? Debería estar puesto en el escenario natural posible que nosotros debiéramos enfrentar o pudiéramos, nadie lo quiere, por cierto, Sebastián, que es frontera norte, el tema de Perú y Bolivia, y que te repito, nadie quiere que eso ocurra, pero que es una amenaza latente, y eso hay que decirlo, pero en función de eso modelar nuestra defensa y los requerimientos de nuestra defensa. Lo que estamos haciendo entre esa estrategia y el presupuesto que se está aprobando con pisos garantizados es simplemente mantener un nivel de gasto que no guarda relación con ninguna definición estratégica. Simplemente eran 325 millones de dólares en la ley reservada del cobre, ahora se llevan a casi al doble. ¿Por qué? Nadie lo sabe. ¿Cuál es nuestra estrategia? ¿Será lo mejor para abordar estas nuevas funciones de narcotráfico, la trata de personas, la internación ilegal de vehículos, no tengo idea? Bueno, entonces, ¿por qué no se dice? Pero si es así, bueno, ¿qué pasa con el rol tradicional de la fuerza armada? Me lo he hecho al bolsillo, y la constitución también, y me olvido de todo eso. No sé, yo creo que tiene que haber más fineza en las presentaciones. Te repito, fineza que ni siquiera ha guardado mínimos rangos protocolares invitando a las comisiones de defensa de ambas cámaras, que el proyecto de ley del Ejecutivo dice que deberán ser oídas, escuchadas, a propósito de la discusión, análisis de la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa que el Presidente de la República hará en su oportunidad, en esta oportunidad. Diputado, ¿usted cree entonces que no debería haber una discusión todavía sobre el financiamiento de las Fuerzas Armadas mientras no esté solucionado el tema de la estrategia? ¿O se pueden ir avanzando en paralelo? Creo que hay que verlo en paralelo, pero todos estos temas al país le cuestan miles de millones de dólares. Y yo le he planteado una discusión de fondo permanentemente al país en términos que con el nuevo sistema de financiamiento de la defensa estamos garantizando pisos que son exorbitantes del orden de los 700 millones de dólares por año sin saber para qué, por eso es fundamental discutir sobre la estrategia rápidamente, pero segundo, estamos garantizando fondos de contingencia del orden de los 3 mil millones de dólares que se autoalimentan con sus propios intereses, ni siquiera los intereses de ese fondo van al Tesoro Público, con lo cual la cantidad de plata que Chile está paralizando para el tema de la defensa sin haber definido qué defensa queremos es casi, casi una falta de respeto a todos los chilenos. ¿Considerando las discusiones que hay en paralelo en términos de necesidades sociales? Exactamente, en educación, en salud, en tantos temas. ¿O por qué el gobierno tiene que poner una reforma tributaria para recaudar más recursos si los recursos son suficientes? Y resulta que aquí estamos hablando de platas en posadas que se autoalimentan con sus propios intereses. No sé, yo creo que falta más fineza y falta una discusión de fondo en este país. Si eso no se hace, estamos postergando recursos para el desarrollo verdadero de Chile y de los chilenos. Perfecto. Diputado Ricardo Hercón, muchas gracias por estar con nosotros conversando sobre este tema que sin duda va a generar una serie de repercusiones más adelante. Muchas gracias. Gracias a ti, Sebastián. Bueno, con esta entrevista entonces, respecto a temas de las fuerzas armadas, al financiamiento, a estrategia de seguridad, vamos a una breve pausa y volvemos con más informaciones en Noticias Expresso.